Claro, hay que seguir limpiando de corrupción al gobierno y no sólo al Poder Ejecutivo. Por eso ahora es el debate sobre la reforma del Poder Judicial, porque ahí no avanzaron. Bueno, ahí siguió imperando la corrupción y estamos viendo cosas de cómo, a pesar de que están en huelga los jueces, yo cuando dijeron que iban a ir a la huelga hasta me alegré, porque dije ya no va a haber sabadazos, no van a sacar delincuentes de la cárcel, no van a seguir protegiendo a delincuentes del crimen organizado o a delincuentes de cuello blanco. Pues no, aquí acabamos de ver cómo devuelve un juez 10, 15 carros de lujo a una banda de la delincuencia organizada o este otro juez, ya lo hemos dicho aquí, que hace poco ampara a una persona que ni siquiera demuestra que es dueña de un terreno que supuestamente se afectó en 1908 y que quiere cobrar, porque cuando construyeron el tren del Istmo, presidente Porfirio Díaz, supuestamente se le afectó su propiedad y un juez le da la razón. Entonces, sí, hay que seguir limpiando, aunque se enojen, se molesten.